Se gustó por el género urbano, lo ha llevado a recorrer gran parte de la república, su talento y voz, hoy en día lo colocan como una promesa del reggaetón, del reggaetón juvenil en México, fusiones y colaboraciones importantes, y esta vez, Estudio 97 te presenta, desde la casa Ucielito Mix, aquí por cierto ya te presentamos, llega a la bodega, Gino, el gorila, Gino, el gorila. Me gusta cuando se menea, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrea, con toda su producción y DJ, además, nuestros DJs de casa, conduce José Miranda, Zona VIP, Lounge, Seguridad, todo el evento, preventan tan solo 60 pesos, con nuestros RPs, inicia en punto de las 3 PM, o esto en la famosa bodega 97, San Lorenzo Zumpango, no te lo vayas a perder, Gino el gorila en la casa, Estudio 9, 7, te invita, nos reservaremos el derecho de admisión, no uniformes, no drogas, no menores de edad, no violencia.